Tengo, híjole, unos invitados que me muero de ganas de poder platicar con ellos, jugar con ellos, entrevistarlos, echar relajo, divertirlos y aprenderles, hay mucho que aprenderles. Como ustedes saben, hay un género, no sé si lo estoy diciendo bien, pero hay un género que se llama el género clown, que son los payasos, que son payasos que tienen un género, desde mi punto de vista, por lo poco que yo sé, como un poco más profundo, más artístico, más cultural, para acabar pronto. Y es fantástico, y tengo hoy aquí a Le Clown, que son Chaz, son Bobo y son Rulo, ellos son Le Clowns del Circo Ataide, y están conmigo, y ahorita vamos a verlos, de hecho estoy transmitiendo en vivo en mi Instagram Live, para la gente que los quiera ver, porque además vienen vestidos increíbles, porque hasta en eso se nota los que son clown y los payasos normales. No, y el nivel, o sea, ahora sí que viendo el sapo ves la pedrada, o sea, métanse al Instagram de Jordi para que vean exactamente el nivel de invitados que tenemos en esta cabina. Sí, no, la verdad está increíble, ahorita vamos a platicar de eso, porque hay hasta tipos de clown, son como tipos específicos de clown, ¿no? O que es un clown, es como cuando uno va a los tacos, hay el de carnitas, hay el de buche, hay el de nana, no todo es lo mismo, amigo, no todo es lo mismo. No, 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 yo sé que, yo sé que te encanta a ti el de maciza, pero no es el, pero amigo, ¿te gusta o no? Te acabas de aventar uno de buche, ¿eh? Porque no, no me gusta así la maciza. Amigo, ¿te gusta la maciza con cuero? No te hagas. Bueno, a veces me conformo con el puro cuero. Ya sé. Amigo. Por aquí yo la circunstancia. Señores, bueno, el asunto es que están aquí Chas, Bobo y Rulo, van a hacer una presentación especial, bueno, están haciendo presentaciones especiales por diferentes partes, de la República Mexicana, ya les voy a ir platicando, pero vamos a arrancar, pues, con su presentación, así es que, bueno, nada más para presentarlos y ubicarlos muy bien. Chas, ¿cómo estás? Hola, hola, Jordi, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? Te amo, te amo. Yo te amado. Bueno, yo te empecé a amar ahorita que te vi. Ah, gracias. Dije, guau, qué bueno, me gustó tu look, está precioso. Gracias, te lo presto. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues sí saldría, pues, para mí, como está la moda, está super in. Muy bien, muchas gracias, Chas. Bobo, ¿cómo estamos? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, contentos de la invitación, admirando ese look. Qué bonito, ¿verdad? Es muy lindo. Qué cosa. Si no fuera payaso, sería barrendero. Sí, exactamente. La paso barriendo, barriendo, barriendo. No, además lo veo muy baggy, me gusta, para que la gente lo va a ver. Y también está de este lado mi querido Rulo. Rulo, ¿cómo estás? Sí, yo soy Rulo, el payaso, el Augusto, porque estoy a gusto. Estás a gusto, perfecto. Es que hay tipos, les digo, de clowns y hay uno que es el payaso Augusto, que ahorita nos van a platicar. ¿Es Augusto? Augusto. Augusto, perfecto, muy bien. Y así estás como me dices, ¿no? Sí, sí, sí. Perfecto, muy bien. Hasta adelante, mi querido Bobo. Señoras y señores, ladies and gentlemen, we are very happy to be here in this beautiful stage. Do you speak English quite well? Hablo tres idiomas, pero ya se me olvidaron. Igual que Jordi. Esto es Le Clown, yo soy Bobo. Yo soy Rulo. Y yo soy Chas. Exacto. Y vamos a tocar una hermosa medolía. No, 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 ¿cómo que te dolía? Bueno, medolía, pero ya no me duele. Ah, no, es una melodía. Una melodía. Pero si es de día, este... Es de noche. Es de noche. Sí. ¿Velo noche? Velo noche. Velo noche. Velo tarde. Velo noche, anoche dormí bien rico, pero amanecí igual de pobre. Sí. Bueno, hagamos entonces, ¿qué te parece si tocamos un bálsamo tranquilino con gotas de notentumas? Sí, esa es buena. Sí, ¿te parece bien? Porque además la música nos alegra. La música es un idioma hermoso. ¿Qué es la música, Chas? No sé. Sí, la música, la música. Ah, ¿el esposo del músico? Eso. No, no, no. No, lo que es la música. La música se divide en tres partes. A ver, ¿cuál es? Mu, sí. La música es un puñado de notas que, arrojadas hacia un pentagrama, bajo el conjuro de un cerebro, forman las notas melodiosas que endulzan los tímpanos de sus oídos. ¡Wow! Sí estudió. Claro. Oye. A mí la inteligencia me persigue. ¿Ah, sí? Pero yo corro más rápido. Oye, entonces el reggaetón no es música. Hay diferentes tipos de música, claro que sí. Todo es música, música. Por ejemplo, ¿sabes la de Do Re Fa Mi Fa Fa? En su sofá. En el solfá. En el solfá. En el solfá, por supuesto. Bueno, ¿están listos para tocar? Sí. Bueno. ¿Quién? No, no, música. Música, chas, por supuesto. Les hago una aclaración. Yo soy un músico muy desafinado. Ah. El otro día me desmayé y en vez de volver en Si, volví en Fa. Ah. O sea, rápido. Sí, rapidísimo. En Fa. En Fa vamos a tocar. Venga. ¿Están listos para marchar? Sí. Pues váyanse de aquí. Márchense. Bueno, está bien. Los payasos no se van. Los payasos se quedan. Porque cada año regresan con el circo. Música, chas, por supuesto. De repente me convertí. Les juro que como niño, como que me sentí en esos momentos tan lindos y especiales que yo creo que, pues sí, los payasos nos han dado. Pero además, estas son, pues sí, como decía, como el asunto de clown. ¿Cuál es la diferencia entre un payaso y un clown? Está también con nosotros, ay, mi querido Alfredo, este, Ataide, Ataide Chávez, Alfredo, si lo dije bien, como de escuela. Sí, muy bien, como de escuela. Así me lo pusieron. Ataide Chávez, Alfredo. La voz. La voz. Qué chingona apellate a Ataide, ¿no, Manolito? Sí, 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 sí. Imagínate. Exactamente. De entrada eres el primero en la lista. Siempre. Y en la banquita también lo fui. Exacto. Oye, pero además. Tercera generación. Cuarta. Cuarta generación. Cuarta generación de la familia Ataide. Así es. Pero este, ¿y tú alguna vez estuviste parte de algún espectáculo o no? Sí, claro. Digo, en mis años mozos, ahora me dedico a producir esta clase de espectáculos de circo en teatro ahora. En esta ocasión, Le Clowns, porque es un, vayas con mucho respeto a esta profesión del clown, como tú lo decías. No pintarse una naricita y una peluca es ser payaso. Esos tres señorones, esos tres grandes actores, porque lo son, llevan en su haber que más de 30 años cada uno estudiando. Un poco, treinta y tantos y yo veinticinco. Sí, ya llevan muchos años. Sí, ya llevan muchos años. Este espectáculo es un homenaje al clown. Dignificar este arte, porque lo es, tú lo dijiste, es cultura, y hacer que el público, también un poquito quitarnos el malenchismo de que, oye, viene un clown europeo o de Canadá y ¡guau! Sí, son muy buenos, pero aquí también tenemos a nuestros Le Clowns, que son extraordinarios, han viajado por todo el mundo, se han preparado, y tenemos una muy corta temporada y los queridos que nos invitaron, del veintiséis de abril al treinta de abril en el Teatro de las Torres en Ciudad Satélite. Perfecto, ahorita lo vamos a practicar y vamos a todas las fechas muy bien. La pregunta del clown, solamente es el idioma, en verdad, para los países anglosajones es clown y para el mundo hispano es payaso. Obviamente en México se hace la diferencia porque el clown supuestamente es más académico, pero los dos hacemos payasadas. Y la otra diferencia es que clown se escribe con C y payaso con P. Exacto, pero somos payasos. Esa me parece una gran diferencia, muy clara, muy bien. Claro, es clarísimo lo que él dice y es una manera de decir clown como técnica. Hace mucho tiempo, en los sesentas, setentas, la gente de teatro decía, ¿cómo hacen reír los payasos? Busquemos la manera de cómo hacer reír un payaso habitando el ridículo, siendo orgánico, no estructurado. Y entonces cuando nace la técnica clown para el teatro, para el actor, habitar tu propio ridículo, buscar la persona más noble, que tiene un discurso escénico, por supuesto, poético y comunicar algo, un mensaje. Por eso hablábamos. Y el payaso es más carnavalesco. El payaso que viene de la palabra pagliachi, un personaje de la comedia del arte. En mi caso, como cara blanca, soy como el heredero del arlequino, el pierrot francés. Este personaje que iba al poblado en poblado, no hablando un idioma, sino un idioma inventado o con lo corporal nada más. Para que los alemanes, los franceses, los ingleses nos entendieran. Después de ahí surge el Augusto, que es el que llega al circo. O sea, tú eres el cara blanca. El primero. O sea, hay tres tipos de clown. Hay tres arquetipos en el payaso, que es el cara blanca, el Augusto, August, y el Trump o vagabundo. El cara blanca, Augusto, déjame, lo estoy apuntando por si me preguntan por ese examen. Por ese examen, sí. Al final nos hacen preguntas. Trump, Trump, vagabundo. Y el Trump. Y el Trump o vagabundo. Sí, porque al final nos hacemos preguntas, ¿eh? Sí. Órale, órale. Al final nos hacen preguntas, Manolito, Fernando, para que estemos al tiro. Son las tres clases sociales. Tú eres cara blanca. Yo soy el cara blanca. Fifi. Soy así, el fifí, soy el poder, el rico, el que les dice, oigan, pórtense bien, los va a educar a ellos. Y entonces él es el... Perdón, pregunta. Siempre el cara blanca, por ejemplo, en una rutina como la que acaban de hacer, juega este papel del culto, el que tal, el que explica, que es la música, de serie de notas aventadas al pentagrama para usar. Te lo aprendiste. No, no, no. Para esa pequeña melodía que van a disfrutar sus oídos. Sus tímpanos, dijiste, ¿no? Sí, sí, sí. Los tímpanos. Entonces siempre el cara blanca va a jugar ese papel. Es el culto, claro. Que de repente él también se equivoca, porque llega el ringmaster, o Messier Loyal, que es el que nos regaña a los tres. Ah, y uno más caro. ¿Quién es el director de pista? El ringmaster, el que lleva todo el espectáculo. Él es el que me dice, voy a tener que salir, señor, porque la empresa me habla, pero lo encargo a usted que no jueguen con este letrero. Entonces yo les digo a ellos dos, yo voy a salir, pero no jueguen con el letrero. Ok. Regreso. Este es muy caro. Es un letrero, una escultura carísima, sí. Salgo y entonces empiezan ellos a hacer la travesura. Los papás dejan a los niños y los niños hacen travesuras. Ok. Y el ringmaster es también payaso. El ringmaster, no, él es la autoridad. Pero dentro de los cuatro, él sería el que tiene el nivel más alto. Es como el presentador de la pista. Sí, el maestro de ceremonias. El maestro de ceremonias, ringmaster. Pero si él se va, entonces yo quedo como el encargado a bordo. El siguiente a cargo. Sí, Manolo, exacto. Yo soy el encargado y entonces soy el que va a ordenarles a ellos y ser culto. Y tienes que tocar instrumentos de cabeza, andar en monociclo, hacer acrobacia, malabares. Él equilibra una guitarra, toca el acordeón, toca la tarola, avienta agua cuando llora, se enamora de las chicas, le avientan comida. Siempre tengo hambre. Yo soy ese, entonces. Sí, soy. Sí, soy. ¿Con qué payaso me llené? Sí, soy. Bueno, yo. Pero a ti te avientan tacos para que no te desmayes, ¿no? Ah, exacto. De buche, exacto. Con furito, ya vimos. Oigan, a ver, estamos transmitiendo en vivo para que vean, porque además está muy interesante ver también físicamente, aunque estamos en radio, pero en mi Instagram me estamos haciendo live. ¿Tú estás haciendo live también? Es el live de tu Instagram, sí, sí. Ah, perfecto. Para que se puedan meter y los puedan ver, porque las caracterizaciones son bien lindas. Ok, entonces, bueno, ese es el Cara Blanca. ¿Cómo es el Augusto, Miquel Ló Rulo? El Augusto, en mi caso, es el que juega con todos los elementos y trato de combinar la comedia fina con destrezas corporales, tanto tocar el acordeón, equilibrar una guitarrita sobre una silla que pierdes el equilibrio, hago un número de cargadas o pulsadas donde carga una bailarina, una mano y también hago un número de malabarismo con diábolo. O sea, ustedes van a ver un matiz de colores circenses en este espectáculo que es sin palabras, porque le apostamos a eso, a que el espectáculo no tuviera el recurso de la palabra, o utilizamos omatopeyas. La omatopeya no es el pollito que va cruzando y me dice, no, me atopeya, no, no es nada. Oh, no, me atopeya. Oh, no, me atopeya. La omatopeya nos referimos a los goles. Oh, wow, todos esos soniditos que se hacen. Puede ser un poco más serio, por favor. Sí, perdón. Ese es mi rol, el estar haciendo bromas durante toda la función y buscar como la destreza corporal combinada con comedia fina. Ok, y el Trump, Miquero Chas, ¿cómo es? Bueno, como dijimos, es el fifí, el clase media, yo soy el chairo. Entonces, yo soy el disidente, el marginado social, heredero de la gran escuela de Chaplin, de Buster Keaton, de todos esos comediantes que los veías que en algún momento tuvieron dinero, pero pues ahora están en la desgracia y están haciendo mil cosas para sobrevivir y mil cosas chistosas. Actualmente, para el Circunso de Ley, este tipo de payaso que es el Trump, que aquí lo popularizó mucho tiempo, Cepillín, en esta cuestión de la barba negra y la cuestión de, digamos, un vestuario raído o un poquito ya, el mío es lleno de parches porque me gustan los hoyos, que obviamente pues es un... Te digo que tú y yo son igualitos. Ese es mi rollo, ese es con el que me identifico. No, 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 bueno, de hoyos a hoyos. Sí, no, no, no. Y de parches a parches. Sí, sí. Y de parches a parches. Es un morso sublime. ¿Qué pasa? En mi caso, ellos son los que me hacen la maldad. Por ejemplo, yo como soy un disidente, siempre tengo hambre porque no tengo comida. Entonces, todas las comidas que salen en la escena, pues ellos se la comen y no me dan ni una sobra, ¿no? Entonces, yo estoy tras ellos porque tengo hambre y quiero jugar. O sea, mi objetivo siempre es esa cuestión de conexión con el público, en lo emotivo, en la cuestión de esas emociones. Porque el payaso no solamente te hace reír, también tiene que llevarte a esos grados emotivos, entrañables, de querer abrazarlo. Es que eso es lo que hace el clown. Creo que yo eso es lo que identificara como el clown. La vulnerabilidad a flor de piel y obviamente transmitir que el payaso está vivo y el payaso es familiar, el payaso puede tener una comedia inteligente. Y aunque digas que es cultural, porque la gente dice, ah, el cultural ya me dio flojera. No, la cuestión cultural tiene que englobar con esos contenidos que son un poco diferentes, pero que igual es divertidos que los que puedes ver de una manera comercial. Es tradición, arte y cultura. Sabes que ahorita está pensando cómo explicarle a la gente lo que yo he sentido que es un clown. No, no, más explicado y más diseccionado no puede serlo. Explicaron perfecto, muy bien. Gracias. Pero yo a mí lo que me pasa es que cuando voy a ver a un payaso, yo respeto a todos los payasos, hasta el payaso triste de las pinturas que siempre hay, ya es como un género, pintura de payaso triste. Pero respeto a todos los payasos, pero si el payaso, no sé, normal de fiesta o no más en el rollo clown, pues es todo el tipo divertido, divertido, divertido. Y cuando yo he visto un show clown, puede ser muy divertido, inteligente y de repente puedo estar yo en una emoción y me hace llorar que dices guau, o sea, y digo así, pero aplaudo de pie. Sí, muy reflexivo. Exacto, aplaudo, aplaudo de pie. ¿Tú cuál dirías, amigo, qué es la diferencia para ti, para lo que tú sientes de los payasos? Pues lo que pasa es que justamente lo que decías, esta parte artística, no quiero decir que el payaso, como lo conocemos aquí, no lo sea, no sea suficientemente artístico. Simplemente el clown, para mí también es un tema como mucho más reflexivo. Siento que hay, a lo mejor voy a decir una cosa que me van a aventar las baquetas en la cara, pero... Avéntaselas de una vez. ¡Véntasela! Y el acordeón también. Pero como que veo que el clown tiene un poquito más trabajo atrás, no nada más de la parte de la comedia, sino también actoral, de la parte del histrión, de la parte de... Hasta el maquillaje del clown tiene una historia. Ahorita nos explicaron tres. Una creación de personajes. Exactamente, una creación. Incluso hay clowns que de verdad a mí me dan mucha tristeza, me dan mucha nostalgia y me hacen reflexionar, tal cual. Sí. Y que parten de la tragedia también, porque tragedia más tiempo igual a... No, 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 no. Tragedia más tiempo igual a... No sé. Tragedia más tiempo igual a humor. Igual a comedia, chicos. Ya lo hemos abordado. Bueno, esta es una diferencia. Se nota que es el cara blanca. Sí, sí, lo tengo que decirles. Bueno, yo soy terapeuta en recreación masivo, lúdico, festiva, con especialidad en manejo de endorfinas y logística psicomotriz. ¿Y eso qué? O sea, payaso. Ah, ¿qué? Para los ingleses, clown. Para los franceses, clown. Para los alemanes, hands word. Para los de la cultura maya, tecuecuecueisli. Para los mexicanos, mi amor. Ah. Oigan, y se escoge. Se escoge cuando ustedes... Bueno, primero, ¿cuánto se tarda uno en estudiar para ser payaso? Sí, yo llevo 25 años y sí, lo que dice Manolo, Manolo. ¡Manolo! Todos somos, venimos de escuelas teatrales y obviamente seguimos actualizándonos, pero sí, nuestro mundo y nuestro quehacer es más escénico. Eso sí. Aunque podemos estar en cualquier lado, en un parque, en una cabina hermosa de Exa, en tu casa haciéndote reír, donde nos pongan, porque esa es la actividad que desempeñamos. En el teatro Las Torres. En el teatro Las Torres, ¿no? Ahí está. Entonces, sí. Sí, no, iba a preguntar, ¿y escogieron? Cada quien dijo, ¿sabes qué? Yo como voy a dedicarme al género clown, o en este caso quiero ser clown, yo quiero ser Augusto, o yo quiero ser Trump, o yo quiero ser cara blanca. Yo creas... Creo que también la personalidad de cada actor influye en el carácter del personaje. O sea, yo no me veo haciendo un trampa porque mi personalidad es como más es papá y hacer bromas todo el tiempo. Y tampoco me veo como un cara blanca porque no soy tan solemne, ¿no? Todo el tiempo estoy buscando como comedia en situaciones a veces muy trágicas. El otro día en un velorio me preguntaron, ¿cómo estás? Y le digo, mejor que el... Y entonces ese tipo de comentarios son muy de un Augusto. Un cara blanca no se atrevería a decir eso, ¿no? No, yo fui a un velorio y pregunté, ¿a qué se dedicaba el obsesor? Me dicen, era maestro de educación física. Yo dije, descanse en pants. Solemne, en serio. Yo quería ser actor de carácter, pero la gente se reía de mí. ¿En serio? Sí, eso me daba depresión. No, en verdad. Yo vi un intenso y la gente se reía. Entonces dije, bueno, entonces la gente se reía. Viste, ahí está involucrado la personalidad de cada uno en el personaje. Claro. Bueno, que tenemos la obligación de saber habitar los tres personajes. Rulo ha hecho cara blanca, ha hecho vagabundo, ha hecho con maquillaje, sin maquillaje, con nariz, sin nariz, sin vestuario, con vestuario. Igual, en mi caso, también he interpretado a los tres personajes y he hecho payasos diabólicos, he hecho payasos para muy infantiles, para adultos. Para todo tipo de humor sublime, inteligente. Que dejamos que la vida nos rete, pues, ¿no? Acerca a la blanca, este personaje ya no lo hay. Lo estaba haciendo yo en Sudamérica y fue Rulo, junto con Alfredo Ataide, que se les ocurre hacer esta invitación de los tres tipos de payasos que ya se ha perdido. Ya no vemos tanto a un vagabundo porque la gente dice, ay, no, pobrecito, y no me quiero acercar a él, ¿no? Y este es el más festivo. Él sí lo quiero porque tiene la nariz roja y las chapas rojas porque viene de personajes bebidos o ebrios de felicidad. Ah, por eso tiene la nariz roja en los payasos. Por eso es que me adapté tan bien a este personaje. La personalidad que decías. No, la verdad es que es todo un atleta y para hacer lo que hace Raúl Rulo en escena se necesita una condición física, de verdad, cuidarse. El señor carga, el señor sale 20 veces. Trabaja ahí en la central de abastos. Sí. Trabaja, sí. Un buen carnero. Exacto. Y yo, bueno, pues, me pidieron que hiciera este personaje porque creo que encajaba en el perfil, pero yo realmente soy Augusto. Yo soy un payaso. Por eso el payaso Bobo, porque a mí me encanta evitar el ridículo. No soy tan pequeño en lo listo, pero tan grande en la bobería que prefiero ser grande en la bobería. De hecho, quisiera hacer un paréntesis aquí porque mucha gente ubica al payaso Platanito, ¿no? Sí. Si ustedes ven el personaje Augusto de Bobo, es una réplica porque Bobo, este, Platanito se inspiró en el personaje de... Le mando saludos a mi amigo Sergio. Y le enseñaste a maquillar. Sí, sí. He tenido la fortuna de compartir el conocimiento, de, de verdad, llevar esto, intelectualizar el arte del payaso, como lo está haciendo nuestro productor Alfredo Ataide, que es el homenaje al payaso, que está dirigido para todas las familias, porque después se está haciendo más hacia el bufón, ¿no? La historia del payaso se divide en cuatro partes. Entonces, bufón en Grecia, bufón en Roma, comedia del arte y el payaso en el circo. Y de ahí empiezan a ir a las casas. Y antes estaban en los teatros o en las plazas públicas. Y entonces el payaso habita cualquier tipo de escenario. El problema está que de repente empiezan primero a pintarse y no saben habitar la comedia o tener sentido común de poder hacer una comedia apto para toda la familia. Aquí las familias pueden ir y de verdad la van a disfrutar bien, papás, mamás, niños, tías. Y es la oportunidad de ver un espectáculo que reúne una gran calidad de la familia Ataide, del señor Alfredo Ataide, que se ha preocupado mucho en que los espectáculos tengan una megaproducción en cuanto a escenografía, iluminación, despliegue, bueno, de vestuario, despliegue de escénico. Peinados, ¿no? Porque miras... Sí, mira, ahí sí me explotó el boiler. El ensamble bailarina. Lo más que me quieren peinar se me para el pelo. Entonces, la gente va a ver un espectáculo que va a valorar lo que va a pagar. O sea, porque obviamente estamos acostumbrados de repente a chillarle a la taquilla. Ay, ¿por qué tan caro? Porque lo que vale cada peso. Sí, la verdad es que yo tenía muchas ganas de preguntarles, de que aprendiéramos un poquito más, porque no todos los días tengo la oportunidad de aprender de... No, de aprender de este género, del género clown. Estuvo padrísimo cómo lo explicaron, porque creo que a todos... O sea, yo ya ahorita me voy con... Me quiero aprender bien cuáles son los tres tipos. Pues no, el Augusto, el Cara Blanca y el Trump, no, el Cara Blanca, Augusto... El color está más fácil, el blanco, el rojo y el negro. También se conoce así como blanco, rojo y negro. Y que de aquí vienen otras derivaciones, como posiblemente viene el Augusto Light o el Augusto Europeo. El Contra Augusto. El Contra Augusto, que viene siendo tú, por ejemplo. Y del Cara Blanca viene el Cara Blanca. El Centro Musical también. El Centro Musical. El Cara Blanca de comedia, el Comedy White Face, que ya posteriormente cuando llega a América de Europa, este personaje llega a América, empiezan a ponerle pelucas, ya le quitan los brillos. Vemos un tipo bozo, Ronald McDonald. ¿También el que es político? Sí, exactamente. Es otro tema de risa. Es todo un circo. En el vagabundo está el jovo, que es el jovo feliz y está más elegante. Yo tendría que ser un jovo feliz. En el caso de la mujer es la Lady Bach, la señora del costal. O sea, ella no puede llevar barba, por ejemplo. Ahorita vamos a repetir todas las fechas para que la gente sepa dónde ir, para verlos. Está padrísimo, está muy interesante. Aquí Manolo y yo contamos dos anécdotas que siempre nos dan mucha risa, que nos contó Mauricio Castillo y que nos dan mucho risa y que tiene que ver con los payasos. Una de ellas era que se presenta Marcel Marceau, pues yo creo que el mimo más famoso del mundo, francés, que ya fallece lamentablemente. Y entonces se presenta en Coyoacán como un acto especial del gobierno en ese momento de traer a Marcel Marceau, que en lugar de llevarlo en Bellas Artes o en Metropolitan, lo pusieron en Coyoacán. Sí, además el centro cultural de la ciudad. Y por supuesto había 20 mil personas queriendo ver a Marcel Marceau y hay un cuate que pasa por atrás y entonces lo ve de lejos a Marcel Marceau haciendo su rutina y de repente grita y dice, ¡no se oye! Acto seguido, acto seguido el maestro levanta sus cosas y se va. Pero levanta sus cosas del pantomimo y se fue. Se fue, le dio mucho coraje eso porque obviamente… Ah, ¿sí? ¿Eso no lo sabía? Sí, se agarró sus cosas y se fue. Es que se las desbordó en el evento, pusieron sillas y obviamente estuvo en el Metropolitan antes y esa función la regalan ahí y pues se les desborda y el maestro agarra sus cosas al escuchar eso. Se puso blanco el coraje. Le tenía que haber dicho, oye, en México somos así. Y ni cómo contestarles, ¿no? Sí, sí le contestó, pero no puedo hacer los gestos porque hay un live. Exacto. Era el reto que teníamos, cómo introducir los tres personajes del payaso a nuestra sociedad. Claro. Porque como menciona nuestro productor, en Europa, en Rusia, en Canadá, le dan un trato especial al clown y acá de repente es como el payasito, ¿no? O el payachito. Es como el relleno. Es como el relleno. Y no, es una parte esencial de los shows. Oye, y la otra anécdota era que nos platicaba también Mauricio Castillo que un día estaba en un festival cervantino. Es que ya saben que en el festival cervantino se presentan pues todo tipo de arte y cultura, bueno, muchos tipos. Y uno de ellos, y que había también un mimo en escena, en un teatro muy importante, muy especial, en un escenario donde había mucha gente viendo lo que sale. Y entonces hace un, pues una acción hacia un lado, una acción hacia el otro, tal. Y de repente hace una acción sin darse cuenta, se voltea y se da un mega trancazo en una escalera, exactamente aquí en la pantorrilla. Pero en la orillita, ya saben, en la espinilla. Pero que todo está en silencio, se voltea y se dice, así seco. Y él sigue actuando y de repente como a los 15 segundos dice, no, perdón, sí me dio un... Y él rompe, rompe todo el rollo así, no, no, sí me dio un... Y esos rompimientos son los que dan risa, que es lo orgánico, o sea, finalmente eso es lo que hace reír. Pero ahí sí se salió, pero bueno, señores, vayan a ver a Chaz, a Bobo y a Rulo. Ahora sí, mi querido Alfredo, cuéntame bien, ¿dónde van a estar? Me muestro de ganas de verlos, y más después de toda esta explicación, ¿dónde van a estar? ¿Dónde los podemos ver? ¿Nos escuchan en toda la República? Así es. Arráncate, mi querido Alfredo. Bueno, ya les dije, 26 al 30 de abril aquí en el Teatro de las Torres. Digo aquí porque está cerquita. Aquí en la Ciudad de México. En la Ciudad de México, bueno, en el Estado de México, Ciudad de México. O sea, ya, 26 a la capital. Sí, sí, son a la capital. Claro, por favor. Siete funciones nada más, ya estamos en Ticketmaster, en el mismo teatro ya a la venta. Así lo buscan como Les Clowns. Así es, Les Clowns. Les Clowns. Y muy importante, redes sociales, arroba lesclowns.mx o arroba elartistainvisible, que es la productora, elartistainvisible.mx. El sábado 4 y domingo 5 de mayo en el Teatro de la Ciudad en Monterrey, Nuevo León. Ok. Estamos domingo 12 en el Teatro Galerías de Guadalajara, Jalisco. Ok, uf. Y domingo 19 en el Teatro Principal de la Ciudad de Puebla. Es este pequeño tour. Vamos a ver qué tal nos van las elecciones para seguir programando más fechas. Y próximamente estamos por, diría por estrenar y estamos en pláticas ya también con una querida persona, René Franco, que nos está ayudando a escribir el nuevo espectáculo de Les Clowns. Ah, qué padre. Para finales de este año, el año que entra, entonces estén atentos. Les Clowns, un espectáculo 80% de clowns, 20% de circo, dignificando el arte del circo, dignificando el arte del clown. Espacios como ustedes que nos dan esta oportunidad de poder expresar lo que es, lo que va a ir a ver el público. Y como decía Chas, no es un espectáculo que cuesta 20 pesos, porque hay muchos. ¿Cuánto cuesta un boleto? Un boleto estamos desde 300, 500 pesos, la verdad está muy accesible. Pues sí, para ti, amigo, crece el cara blanca de este juego. Es muy importante. Exacto, exacto. Dos horas de diversión, perdón que interrumpa. Así es, son dos horas. Es familiar, porque también tenemos esto en México, en Latinoamérica, pues de que el circo y el clown solo es para llevar al niño, y no el circo, el espectáculo de Clowns, es para toda la familia, para nuestros invitados muy especiales de la familia. Se me súper antojó, Manolo, ¿qué opinas? ¿Te antojó a ti? No, completamente, porque además sabes qué pasa, que es un espectáculo integral, es un espectáculo que vamos a disfrutar. Siempre cuando de repente aquí recomendamos películas, lo que le preguntamos a nuestro experto de cine es, ok, es una película para chavos, y yo como papá me voy a aburrir, y nos dice, esa película es para tus hijos, esta película sí la vas a pasar bien. Eso es lo que pasa con un espectáculo como estos. La verdad es que los precios están muy bien, de repente jugamos mucho con eso, Jordi y yo, pero hay veces que pagamos una cantidad de estudios. Aquí vas a tener dos horas, la vas a pasar bien con tu familia, vas a tener todo un tema en el que además de los clowns, viene todo el circo, porque además viene una productora que tiene años y años de respaldo de un espectáculo de calidad, y además es en un teatro. Sí, está padrísimo. Es una experiencia diferente. Sí, 300, 400, 500 pesos, bueno, pues te gastas, son dos licuachelas, o sea, y sin chamoy. Y sin chamoy. Sí, sin chamoy extra, ¿no? Sin chamoy, sí. Me estaban preguntando ahorita en las redes, en el Instagram, que cómo se escribe para que lo busquen en Ticketmaster, es L-E-E-C, les, en mi francés, bueno, no sé si están de acuerdo, y clowns, C-L-O-W-N-S. Así es, les clowns. C-L-O-W-N-S. Sí, soy muy, muy francés. También en la página del artista Invisible, que es la productora, el señor Alfredo Ataide, les clowns, ahí lo pueden encontrar, horarios, historias, hay mucha información. Qué bueno. Muchas gracias. Estamos muy contentos de poder invitar a toda la familia, son nuestros invitados especiales para este gran debut. Familia invitada. Sierve de temporada. Entonces, los esperamos. Les va a dar increíble, felicidades. Gracias, Carlos. Gracias. Les dedicamos esta última canción, que es de Mozart, ¿podemos tocar algo de Mozart? O de... De Verdi. De Beethoven. De Verdi. De Verdi, ok. Con mucho cariño para ustedes, la de Happy Verdi to you. Sí, es de Verdi. Sí. De Verdi con cariño para todos. Es de Verdi. Gracias, chicos, gracias.